cada uno. Sí, y también lo que reivindico es que, recién les decía, tenemos muchos pensadores en política... A Juan me lo voy a llevar a comer, eh. Tenemos muchos pensadores en política, tuvimos a Perón, a Evita, a Yrigoyen, a Alfonsín, o sea, mucha gente y muchos militantes que no conocimos que dejaron la vida por esta democracia que tenemos. Entonces yo, digamos, en chiste y en serio, mis amigos me dicen que soy mitad gorila, mitad peronista, que puede ser cierto, lo que sí es cierto es que... Es malísimo, puede ser cierto. No, porque... Vos vas a ser mitad bonita y mitad peronista. Al ser más joven y tener esta pasión que te admiro, yo la admiré de vuelta, lo digo públicamente, que se involucre en política, que es el gran cambio. Lo que sí quería decir también que nosotros, que somos más grandes, hemos vivido un discurso muy antipolítico, donde la política y los mensajes políticos no sirven para nada porque está terminado, y eso a nosotros nos genera un tremendo temor, porque, equivocadamente o no, desde Marx hasta Adam Smith, estoy hablando, desde la izquierda, desde el liderazgo económico, son gente que uno puede no estar de acuerdo, pero que pensaron en comunidad, qué hacemos con el comercio, qué hacemos con la comunidad. Perón, Evita, Irigoyen, Alfonsín, Alfonsín tenía un desafío tremendo. Yo lo que quiero decir es que como estamos más grandes, cuando escuchamos un encendido discurso antipolítico, no tuyo, que anda por ahí, nos da un vértigo, porque justamente lo que veníamos hablando, que fuera el micrófono hablamos de Brasil, Brasil que primero respeta absolutamente el mandato de un pueblo siempre, un pueblo, no está en duda. Lo que sí es, sorprende, obviamente a todos nos sorprende un poco, no quiero meterme en eso porque, o sea, es complejo, pero sí es cierto que hay un vacío del discurso político, que lo hay, y que la política tiene que dar respuestas a la gente, en eso estoy de acuerdo contigo, pero no tiene que olvidarse que un montón de gente pensó en comunidad, cómo aumentar los trasplantes que aumentaron, cómo aumentar los donantes de sangre que aumentaron, cómo evitar las personas en situación de calle, este año murieron 14 de frío en el país, o sea, es cierto que hay un pragmatismo, hay que hacerlo, pero también es cierto que hay un montón de gente que piensa cómo desarrollar para jugar a la comunidad. Lo que pasa es que no es fácil salir de la zona de confort para la ciudadanía. Por supuesto. Entonces, alguien dijo hace muchos años que el problema no era la cantidad de personas malas que habían, y la cantidad de personas buenas que no hacían nada. Absolutamente. Entonces, de eso se trata un poco todo lo que hay que hacer. No, pero tenés miedo a un estallido a fin de año. No, yo, primero, hablábamos también fuera de micrófono. Sí, por eso es. La palabra estallido social salió publicada en un gran medio de comunicación el sábado a la mañana. Por eso la digo, la menciono, que la publicaron. Y yo le escribí a todos mis amigos, con capacidad de poder y no tanto, a preguntar, porque, digamos, es un momento para ser súper responsables. Yo la verdad que creo que la Argentina está apostando a la paz, que es admirable el laburo en cada rincón de la política al ámbito privado por construir la paz, que cada vez que aparece alguno agitando esto, me da un vértigo y hay que salir a decir lo contrario. Y sí, mi admiración es, quiero compartirles esto y no los quiero aburrir, porque es una tarde de sol y están en casa. Lo único que pasa ahora como novedad es que hay 10 o 12 millones de pobres que el gobierno acuerda y que es verdad, que dice la verdad, eso está bueno, y reconocen ese número, que también lo dice la UCA. O sea, eso hay que aplaudirlo, este es el número. Lo que ocurre ahora, que con la situación económica, que no es novedad, tampoco lo digo yo, mucho tiempo pareciera que va a haber un gran número de personas en situación de pobreza. Entonces, un soñador como yo lo que propone es, ¿cómo? Generar un gran encuentro de grandes jugadores, de la política, de la oposición, de lo empresariado. Falta un gran encuentro, porque es decir, ¿qué hacemos seriamente con estas 10 o 12 millones de personas en situación de pobreza que se están portando tan bien y son tan pacíficas? Que eso, mi admiración, ¿no? Con la gente humilde, la gente humilde que además escucha discursos hace muchos años y los discursos yo los reivindico, pero que sigue esperando y que se están portando muy, muy bien. Y lo que sí tenemos que hacerlo, que como yo, con 10 kilos de más, con trabajo formal y que no estoy mal, es prestarles atención. ¿Qué hacemos con esa cantidad de personas en los meses y días que siguen? Pero no, ese nivel de palabra tan fuerte... No, yo lo sacamos. Colo, yo me voy a ir a La Pampa. ¿Por qué tengo que votarte a vos como gobernador a la vez? Bueno, la verdad que La Pampa tiene 35 años con el mismo gobierno. La Pampa es una provincia que tengo que reconocer, te dije que no soy de los que andan diciendo que todo está mal y que todos los que pasaron fueron malos. Pero La Pampa es una provincia que tiene todavía mucho desarrollo por hacer. Desarrollo de energía, desarrollo del campo industrial, trabajo. ¿Y vos querés ese quilombo? ¿Querés ese quilombo? ¿Trabajo? ¿Cómo? ¿Querés ese quilombo? No, no es un quilombo. Nunca el trabajar para mí fue un problema. Siempre me gustó trabajar y por eso estoy en lo que estoy haciendo. La verdad que la experiencia en la Secretaría de Deportes para mí fue fabulosa, fue muy buena, nunca había estado en el Ejecutivo, sí había estado dos años en el Legislativo como diputado y hoy creo, después de haber hecho lo que hice en la Secretaría, que puedo generar un trabajo en equipo importante, que puedo hacer lo que hice Juan, el primer día llamar a todos los actores políticos, sentarlos y definir tres o cuatro políticas públicas que siempre se dice que se va a hacer y nunca se hace. Lo hice en la Secretaría, sentando a todos los secretarios de Deportes de distintos signos políticos, lo hice con los trabajadores de la Secretaría donde muchos tenían otro signo político. Imagínate los primeros días cuando yo llegué, todos ven un montón de fantasmas y hemos trabajado de forma extraordinaria con todos durante todo este periodo, que ha sido muy importante. Hace seis años, cinco años y medio que participo en política, que estoy armando equipo, que vamos creciendo. ¿Te gustó? Me encantó, claro. Por eso lo hago, porque me gustó. ¿Hay coimas en política o no? ¿A dónde? En la política. Bueno, ahora está toda esta investigación, que cuando termine la investigación te van a decir si hay coimas o no. En algunos casos ya hubo coimas. Pero a vos te derrosó, te pasó por el lado. No, nosotros no, gracias a Dios. ¿No tuviste ningún... Nosotros no... Te doy tal cosa, si tal... No, no, no se animaron. No, porque nosotros directamente lo que hacemos es, lo que hemos hecho es, cuando hemos arreglado algún tipo de obra con la gente del interior, le transferimos la plata y ellos son los que licitan o compran lo que vos hayas arreglado. Y después, el tema de las provincias, cuando hemos transferido la plata, son directamente para las instituciones. Nosotros aportamos 500 millones de pesos a clubes de barrio y de pueblo en estos casi 36 meses. Y reintegramos el 40% de la tarifa de luz, de gas y de agua, en ese caso en forma directa a las instituciones a través de una cuenta bancaria que va directa a tu... Y eso que no son populistas, ¿eh? No, eso no es ser populista. No, yo creo que hay que ayudar... Mirá, la Secretaría le han pasado los dos extremos. En lo que son los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y lo que fue los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro y lo que fue los Juegos Olímpicos de la Juventud, la Secretaría en esta etapa ha tenido más medallas que las que históricamente el deporte argentino había sacado. Y en lo que es el deporte de base, a mí no me gusta llamarlo deporte social, me parece medio estigmatizante. Y en lo que es deporte de base, en los Juegos de Vita hoy se juegan más deportes que los que se jugaban cuando llegamos a la Secretaría. El aporte a clubes de barrio y de pueblos, como te dije, fueron casi 500, 499 millones. Hicimos 1.500 escuelas de iniciación deportiva gratuitas para que los chicos que no tienen plata puedan ir a una institución a hacer deporte sin pagar. Es decir, se puede trabajar en el alto rendimiento, se puede trabajar en el deporte de base. Esto transformado al trabajo, yo lo que digo es que hay que aprender a convivir. Nos enseñaron a odiarnos entre los que menos tienen y los que más tienen. ¿Quién te enseñó? En general, la Argentina te ha enseñado a mirarte de reojo. Y la realidad es que, si los que tienen más plata no invierten y crean trabajo, los que no tienen plata no van a poder tener trabajo y tener un sustento válido para su familia y para sus hijos. Si los que tienen plata no invierten, cada día va a haber más pobreza y un día esa pobreza los va a abrazar. Lo que hay que hacer es enseñar a trabajar a todo el mundo juntos. ¿Le creíste a Macri cuando te involucró y te dijo que venía a hacer...? Le creí y le creo. ¿Le crees todavía a Macri? Sí, le creo, claro. Aunque haga un mal gobierno, ¿le crees? Yo no creo que estemos haciendo un mal gobierno. No soy de los que dicen que todo lo que hicimos está bien. Evidentemente, no esperábamos a esta altura tener... Carlitos, 13 millones de pobres. 13 millones de pobres. Sí, no esperábamos a esta altura tener lo que tenemos. Quiero decirte también, pero hasta me parece un crimen decirlo, pero hoy no hay menos pobres que cuando entramos nosotros al gobierno. ¿Hay menos pobres? No, hoy hay menos pobres, sí, claro. No, no hay menos pobres. Sí, sí, había 30,7 y hay 27,5. Pero no importa, esa no es la discusión. Hay 35 casi. No, no es la discusión esa. La verdad que no es esa la discusión. La discusión es que nosotros queremos llegar a un lugar donde nos ha costado todavía llegar, pero vos no te olvides que llegamos. Con la presión tributaria más importante de la historia y con el déficit fiscal más importante de la historia. Para vos bajar el déficit fiscal, lo que necesitas es o tenés más impuestos, como tenías a tope los impuestos, no podés tener más, o emitís o pedís plata. Si emitís, te pasa lo que pasaba antes con una inflación galopante que no se declaraba, porque Juan dijo una cosa, dijo hoy se reconocen los pobres que hay. No te olvides que eso no se declaraba. Entonces tuvimos que salir a pedir plata a una tasa muy inferior a la que se pedía antes, pero evidentemente no nos hace felices eso. Igual yo te voto vosotros, amigo. Gracias, amigo. No, gracias a vos por venir. Una última, pero jugáte en serio. Ya me jugué en el corte y te dije, tu hijo ya te superó. Qué hijo de... Ya está, sacálo de la cara para traer el culo. No, no, igual es mentira. ¿Sabés la sopa? Es muy bueno, va a ser crack. ¿Sabés la sopa que le falta a ese? No, sabés la información, que tac, 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 tac. Así ya tiene todo. ¿De quién aprendió? No, esta es la última. La verdad, decime, ¿eh? Siempre digo la verdad. ¿Diego o Messi? Jodida, tomá, te la puse esa. No, 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 te la digo, te la digo fácil. Tomá, te la puse esa. Te la digo fácil. ¿Messi? No, me vas a zanatear. ¿Diego o Messi? No, 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 te digo fácil. ¿Messi? Lo que pasa es que Diego debe haber sido el 30% o 40% de lo que pudo haber sido. Vos imaginate un Diego que no hubiese tomado droga y no hubiese tenido la vida que llevó. Pobrecito. Hubiese sido todavía más que todos los demás juntos porque tenía una personalidad. Todos le ven lo que jugaba. Yo te digo, tenía una personalidad que yo que fui compañero. Por eso. Se llevaba puesto todo el victorio. Pero como jugador, técnicamente. Messi. ¿En serio? Messi, el fútbol evolucionó de una manera y tiene una velocidad hoy, en todos los aspectos, no el fútbol, la vida, que hoy los deportistas y todos tienen que definir las cosas en décima de segundo. Y antes tenían segundos. ¿Vos decís que Messi juega mejor técnicamente que Diego? No, juega hasta otra velocidad. Lo que tenía Diego era una personalidad que era incomparable. Gracias, Colo. Gracias a vos. Cierro, Juancito. Una referencia de lo que pasó con Bolsonaro hacia la Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves peligroso esto? No, no. Más allá de que la gente vota lo que quiera, ¿eh? Sí, no, no. Me supera ese análisis. ¿Te supera en serio? No, a mí sí. Lo que quiero decir es que a mí sí me parece que la política y los dirigentes, que tal vez forman parte de la dirigencia social o como se llame, tenemos que estar más cerca de la gente. A mí me parece que... Bueno, estás definiendo lo que pasó de alguna manera. Para mí esa es la clave. No lo ves cerca de la gente, no la ves a la dirigencia. Sí, la veo, pero hay que estar más cerca. Yo mismo, o sea, digamos, soy experto no sé en qué, pero estar cerca... Solidaridad, que no es poco. Pero estar cerca de la gente es toda una definición. Por eso, lo que vos y yo hablábamos de... O sea, uno puede no estar enojado con el socialismo, con el peronismo, con el radicalismo o con algunos personajes, por supuesto. Lo que quiere decir esa gente, bueno, como te decía, Marx y desde el liberalismo hasta Marx, o sea, Smith y Marx, posiblemente yo no esté de acuerdo con ninguno de los dos. Pero esa gente que pensó la comunidad, el pensamiento político parece que ahora se desvaneció, que no sirve más, que no tiene más utilidad. No, no puede ser todo pragmatismo de ningún modo. De hecho, Merkel, Putin, Trump, no son inocentes pragmáticos. Detrás de ellos hay doctrina, hay pensamiento. Hay ideología. Son grandes estrategas. Hay ideología. Más que inocentes pragmáticos. Pero la propia muerte de las ideologías... Son grandes estrategas. Es superso. La muerte de las ideologías es una ideología en sí misma. Sí quería decir una cosa súper complicada. Decir lo que vos quieras. Y ya que acá tienen esta llegada que vos tenés, es... Toda mamá, voy a pegar un salto y... Sí, lo que vos digas, lo que vos digas. Toda mamá que tiene un hijo de entre uno y cuatro años, tiene que vacunarlo contra el sarampión. Hasta ahora se vacunó más. Había que vacunar y tenemos que vacunarnos dos millones. ¿Evos escucharon lo que está diciendo Juan entre uno y cuatro años con el sarampión? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el sarampión se vino y no tiene que quedarse. Hay que darle un combate. Está fuerte. Hay 2.800.000 que tenían que vacunar. Por ahora se vacunaron solo el 60%. Faltan muchos. Entonces, por lo menos que pregunte al médico. Todo, inclusive si ya fue vacunado, pero tiene entre un año y cuatro años, es un momento para preguntar al médico, ¿lo tengo que volver a vacunar? Hay que dar una batalla al sarampión, que no es una pavada. Gracias, Juancito. ¿Lo viste bien? Yo la paso muy bien acá. Gracias, igualmente. Eh, cobro rápido con paletas que se me...